Platzi, educación profesional efectiva. Hoy quiero que veamos Web3 desde otro panorama, particularmente entendiendo cómo podemos llegar en conjunto a alcanzar la adopción global de las criptomonedas. ¿Es esto posible? Honestamente, hay muchos retos por resolver en el camino. Aún no lo sabemos, pero quiero que nos enfoquemos en el panorama actual, particularmente tomando en cuenta nuestra región. ¿En qué punto estamos? Latinoamérica actualmente se encuentra como tercera región global en adoptar esta tecnología, teniendo en cuenta que tenemos a varios de nuestros países posicionados en el top global, entre ellos Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia. Increíble esto, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de adopción, no debemos ser tan positivos, sino también enfocarnos en qué retos debemos resolver. ¿Por qué? Porque esto nos permite verlo desde otra perspectiva y entender ahora cómo nosotros podemos ser parte de este cambio. Desde mi perspectiva, hay cuatro cosas que principalmente debemos superar antes de llegar a esta barrera. Lo primero, claramente, tener plataformas legales que permitan a la ciudadanía confiar y entender cómo vamos a encontrar barreras y soportes que nos permitan adoptar esto a gran escala en países alrededor del mundo. Fuera de eso, también el ámbito de seguridad. A ver, desde varias fronteras. Uno, el hecho de que Web3 nos da la responsabilidad de custodiar nuestros criptoactivos, además de entender que hay personas malintencionadas en el ecosistema. Y tres, que de pronto hay gaps o brechas de seguridad en cada una de estas herramientas que usamos. Y esto seguramente va a ser solucionado en el camino, pero antes de pensar en, pensemos cómo nosotros podemos ser parte del cambio. Educación, 100%. Para ello hay un caso que me encanta plantear y es cuando comenzamos a usar los bancos y cambiamos del dinero físico al dinero digital, en principio fue bastante complejo adaptarnos a y bastante disruptivo, al punto en que hoy todavía no logramos el 100% de inclusión. Sin embargo, ¿cómo hacemos para que cada vez más personas accedan a esto? Una de las cosas que podemos hacer y que tú puedes hacer es buscar cómo explicar cripto de la forma más sencilla a la persona que tienes al lado. No, no con ganas de evangelizar o invitarle a ser parte de un proyecto, simplemente ayudar a entender a las personas por qué esto es tan importante. ¿Cuál es su potencial? Y claramente, con toda transparencia, ¿cuáles podrían ser estos riesgos en el camino? Y además de eso, UX, o básicamente el cómo los usuarios pueden usar estas tecnologías sin saber que están usando estas tecnologías. Sí, así como lo escuchas. Qué bonito sería que usemos blockchain sin saber que usamos blockchain. ¿Por qué digo esto? Porque esto ocurre con las aplicaciones que hoy día usamos. ¿Necesitas saber programar para usar WhatsApp? No, ¿verdad? ¿Necesitas entender cómo funciona YouTube por detrás para saber cómo usarlo? No, ¿verdad? ¿Necesitas entender qué tecnología en particular tiene tu banco para enviarle dinero a un familiar? Tampoco, ¿cierto? Parte de eso va a ser solucionado si nos enfocamos en desarrollar propuestas mucho más fáciles de interacción de cara al usuario. Y por supuesto, la escalabilidad. Que esta tecnología tenga la suficiente plataforma para que muchas más personas puedan adoptarle. Y para ello, el panorama actual en Latinoamérica es bastante increíble. Proyectos que se están desarrollando desde acá. Principalmente en Latinoamérica. Argentina en particular. Pero algunos de ellos también están naciendo en Colombia, México, etc. ¿A qué te quiero invitar? A que seas tú parte de este cambio. Y en el futuro, ya no solo seas alguien que conoce cripto o puede usar cripto, sino también está creando propuestas de diferentes partes. Web3 no es solo tecnología o código. Web3 es muchas más cosas. Por ejemplo, comunidades. Necesitamos comunidades que nos ayuden a integrar estos conceptos. Y aunque pareciera complejo decirlo, hoy puedes ser parte de una comunidad. Criptococitas, por ejemplo. Te vamos a estar dejando el link de acceso o puedes ir a platzi.com.grupos y acceder a ello. O usar herramientas como Discord, como Telegram, como Twitter. Ser parte de y apoyar a otros nos ayudará a avanzar mucho más rápido en el camino. Hay muchas otras comunidades. Camry Monster Club, por ejemplo. Además de eso, ¿cómo ayudamos a las personas a que se enteren más de este ecosistema? Ya no solo a través de conceptos, sino noticias. Uy, ¿cómo creo yo noticias? O comparto contenido. Hay algo que a mí siempre me ha gustado y es para enseñar. Aprender me ayuda muchísimo. Por lo tanto, enseñar es una gran manera de mantenerte al margen de muchas cosas. ¿Cómo creo un portal de noticias? ¿O cómo apoyo a que a través de lo que estoy aprendiendo pueda aportar a muchas más personas? Puedes crear tu propio blog. Puedes usar herramientas que ya existen como Medium. Puedes escribir en el blog de Platzi. Puedes crear tu propio canal de Telegram. Además de eso, tienes grandes ejemplos que también se han creado desde acá de Latinoamérica. Hay reporteros alrededor de toda Latinoamérica en proyectos como BienCripto, Criptonoticias, Cointelegraph, etc. Además, también tenemos otras tecnologías. Ya no es solo el universo cripto per se, sino también los NFTs. Y a ver, sí que es cierto que no son solo arte. Sí que es cierto que los NFTs son realmente el certificado de autenticación y detrás de ello miles de casos de usos. Pero hay herramientas interesantes en las que no necesitas interactuar per se incluso con códigos o tecnologías muy complejas para crear cosas así. Hay un mexicano que de hecho creó bueno.art en donde puedes trabajar con colecciones generativas. Yo te invito a que si quieres ser parte de esto, siempre pienses en comunidades. Llévalo o extrapólalo a cómo funcionó o cómo funciona todo en Web2. Todos podemos subir imágenes a Instagram. Todos podemos crear contenido en Twitter. De allí a monetizarlo, que es el foco principal de los NFTs. Piensen en qué valor le pueden ustedes dar al mundo y de esa forma recibir una retribución siempre a cambio. Además de ello, las DApps o las aplicaciones descentralizadas. Ahora sí entrando un poco más en contexto que, a ver, esto incluye infinidades de casos de usos, pero en resumen, es básicamente cómo eliminamos ese login o pertenecer a un servidor central y de esa forma ahora poder abrir nuestras puertas a que estas soluciones sean de alguna forma parte de todos. En este punto, supongo que si te interesa mucho crear soluciones, también sentirás un poco de miedo porque hay que aprender un sinfín de conceptos, hay que adentrarse al rabbit hole de cripto, hay que aprender un montón de tecnologías, pero la realidad es que no. Hay herramientas bastante interesantes como Babu y preguntarás, bueno, pero es que esta es realmente una herramienta web 2. Hay un mito. Pensamos que web 3 llegó para disruptir, para descambiarlo todo o simplemente llegó para romper las tecnologías que ya existen y la verdad es que no. Seguimos usando web 2, seguimos usando las tecnologías actuales, solo que ahora hay un plus a cambio y es cómo interactuamos. Oscar Barajas tiene un concepto que es igualizar. ¿Cómo hacemos que las personas ya no entren con un login sino utilicen herramientas para acceder a una internet más justa? Babu particularmente es una herramienta que te permite crear nuevas soluciones sin usar necesariamente código, pero bastante completas. Además de eso, es bastante intuitiva y te permite interactuar desde el frontend hasta el backend. No te preocupes, en Platzi tenemos un bootcamp en el que estamos trabajando precisamente para que cada vez más hayan programadores que nos ayuden a desarrollar nuevas soluciones sin necesariamente interactuar con código. Sin embargo, yo sí te recomiendo un montón que aprendas a interpretar Solidity como lenguaje principalmente. Es decir, más que programar, interpretar y entender qué hay detrás y cuál es la lógica detrás. ¿Por qué? Porque detrás de web 3 hay una gran responsabilidad y es que nosotros custodiamos nuestras propias decisiones. Por lo tanto, el factor seguridad también corre de nuestro lado. Interpretar bien qué está en el código para saber si es correcto implementarlo en tu proyecto usando Babu como tecnología es de suma importancia. Y fuera de ello no está de más que entiendas a nivel de implementación cómo funciona, qué hago para, qué herramienta necesito para, por qué debería usar esta herramienta y no la otra, o por qué esta interacción debería venir de acá y no de allá. Más que enfocarte en ser experto o experta, en el código per se es la interpretación de la misma para así poder crear mejores productos en el tiempo. De nuevo, es un poco de Solidity, Smart Contracts, pero la lógica detrás de ello y la conexión de cómo funcionan. Recuerden que una solución no es sólo colores bonitos o que los botones funcionen o que al final sí me pueda loguear, sea cual sea el método, sino entender también cómo hago esto fácil para mis usuarios, por qué necesito esta solución en el mundo, por qué las personas necesitan este proyecto y cómo puedo yo llevar a que esto impacte cada vez a más personas. Web3 es una evolución del Internet tal cual lo conocemos. No llega a cambiarlo todo o a borrar la historia y construirla de cero. Es simplemente cómo pasamos de lo que ya tenemos a una versión mucho más justa. Y lo que a mí particularmente más me emociona es cómo llevamos a Latinoamérica a ser la tercera región del mundo, en adoptar una tecnología por los miles de casos que podamos estar viviendo, a convertirnos en protagonistas como constructores de esta nueva versión de Internet. Recuerda que si quieres aprender mucho más de Blockchain, de Web3, de criptomonedas y cada una de estas tecnologías disruptivas, te esperamos en platzi.com.com acá en este botoncito y nada, nos vemos en la próxima aventura. Abrimos las primeras clases sólo para ti. Haz clic aquí y empieza sin costo este nuevo curso en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, ¿y dale clic? En serio, dale clic.